Buenas tardes, estamos en Agua de Mastagón, vamos a echarnos una de fin y ahí con amigos cheles y otros compañeros. Vamos con el equipo de Road Fishing, primero de octubre, allí hay bastante actividad de palometas y algunas bailas, en estos días se te pueden meter tanto las melvas, cualquier tipo de depredador tipo jureles, anchovas, vamos a ver qué se puede dar, tenemos muchos soñuelos, empecemos a buscar algo de Road Fishing a ver si se monta alguna pajarera, metemos algunos minos, algunos paseantes y bueno, esperemos que se dé bien, la verdad es que aunque la marea sea corta, el día está muy bueno, hace mucha calor y pensamos que puede ser una tarde bastante interesante, así que nada, vamos contando y tenemos al amigo chel a los mando, ya va preparado, ya vamos mirando a ver qué se puede cocer por aquí y nada, ahora vamos contando, vamos a darle caña. ¡Gracias! 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 He vuelve loca perdiada me ha dado una y no se ha enganchado se ha enganchado pero ten cuidado que así es como se pierde yo soy ovita chica ¿tú que crees palometa que yo? Si son muy grandes, tú no se llevas las que quieras, las que no se las llevo yo. Son chiquititas pero son muy cabronas. Hay aquí un montón de anchovas enanas, cuidadito. Parece que los pájaros vienen para acá o van para allá a ver si se meten aquí. Mira, me ha dado otra, aquí va un pescado, hay otra mierda seguro. Hay que tener cuidado con esta gente, ¿vale? Las anchovas son más pesadas. Esto está lleno de anchovas chicas, ¿eh? Si es anchovas, tiene que ver de todo, ¿no? Ya, ya. Vamos, esto es anchovas ahí seguro. Hay que echarle un punto para atrás, estamos muy cerca de hoy. Va, anchovas, chiquititas. ¿Anchovas, no? Si, chiquititas, llevo otra ya, hay mierda de este. A ver. Ya da la cara que tenéis las cañeras. Mira, mira, a fondo, ¿no? ¿Está abajo? No, a fondo, pero... Abajo puede la de baila, ¿eh? Claro, eso. A vosotros le he matado, tío. Por eso es que abajo no es mierda de este. Vamos, ya está. Vamos, ya estábamos un pollo para atrás, ¿vale? Vamos a hacer calorías. Venga, tío. Fíjate. Estos están limpios, ¿no, Carlos? Otro pescado, yo me he dado aquí. Estos son chiquititas, son tan chivas chicos. Dejala que hay que ir abajo, el pescado arriba está el chico, tío. Son todos chiquititos estos. Ya con el equipo de Ro, pasa que el equipo de Ro, las chivas se las van a llevar. Mira, pinta todas las chavillitas como son. Para que tuvieras medio aquí, tío. Un poquito más. Este año es que hay muchas anchovas, sí, tío. Cuidado. Mira, saltando poquenocitos chicos, tío, pero muy chico. Yo quiero ver si hay alguna baila abajo. Eso que hay, mira. Me está marcando el fondo. Las bailas están abajo, te lo digo ya. Eso es lo que yo quiero, tío. Mira, mira, ahí. Mira, Carlos, mira, mira los pescatados. Ahí está, ahí está. Mira, mira, mira el pescado ahí comiendo, tío. Tío, p***, ha pegado un chato. Este para el lado, este para el lado. Le trabaja todo aquí. Para la meta, ¿no? Sí. Mira, aquí me has dado una. Aquí me has dado un pescado a mí, ¿eh? ¿Qué es, Carlos? No, para la meta, no, para la meta. Esto también es para la meta. Si me entra la patita esta. ¿Vaya a llevar en un completo, ¿eh? Sí. ¿Esto qué es? ¿Para la meta? Sí. Palometa buena, ¿eh? Son buenas, ¿eh? Sí, son buenas, son buenas. Tío, vaya palometa, tío. Cuidado, cuidado. Hostia, qué palometa, tío. Son gordas, tío. Hostia, es palometa. Tío, aquí tiene la alicate y el patito. Tengo que ver ahí, ¿eh? Vete. Aquí. Vale. Esta está quitada. Una vez que tenga esta quitada, ya la otra. Es que no me dejas, ¿eh? Tranquilo. Disfrutala. ¿Dio dónde está? Tío, ¿a qué no lo acercan, vete? Que no, que no, que no. Aguántala ahí. Tranquilo, ya va para arriba. ¿A qué es una baila como una mula? Baila no, ve. No tiene pescado, esto es pescado. Esto puede ser una anchova. ¿Te va a pegar otro jabón ahora? Bueno, pues de momento la verdad es que hay mucha actividad. Mucha anchova pequeña, mucha palometa. Y aquí en Compa ya ha sacado una baila muy buena. Es la esperanza que tenemos. A ver si cogemos algunas bailas. Pero hay mucha actividad. El pescado es verdad que quiere solamente pequeños y comer cosas muy pequeñas. Y vamos a seguir. Porque queda tarde y vamos a intentar darle caña. Vamos a seguir. Pues si son bailas, sacamos una baila más, vamos a meterle de estos, ¿eh? Los de estos, los paseantes, tío. A ver si quieren comer con paseantes los bichos. Mira, tío, en la estela del barco, ¿eh? También se ponen ahí, claro. Estas comen en toslar ahora mismo. Mira, está la, mire, mire cómo está ahí. Ya me ha pegado un pescado aquí. Esto no es una mía, la pescadura. ¿Pero la has cogido? Sí, sí. Pero esto no... ¿Palometilla o algo, no? Esto es choba chica o alguna cosita chica. Esto es mi tira, vamos. Aquí está abajo. A ver, espérate. Esto es lo que es. Espérate, espérate, Carlos, espérate, Carlos. Espérate. Para la mitad, ¿no? Para la mitad, sí. Y yo no, guillo. Esa pesa. ¿Para la mitad, no? Sí, para la mitad. Esto es putrida todo. ¿Para la mitad? ¿Para la mitad? ¿Para la mitad? ¿Para todo es palometa o qué? Está grande, ¿eh? ¿Para adentro? ¿Qué hace que no me llevo pescado? Y yo dame un trapo, Carlos. ¿Está el trapo ahí? Eh, a tu izquierda tenía otro. ¿Y de ahí? Estaba ahora. ¿No? Está cogida, está cogida. Pues esto puede ser otra báila, ¿eh? Sí. Eso no tiene pinta de palometa, ¿eh? No. Eso es otra báila. Sí, tiene pinta de báila. Eso báila. Mira, puede ser báila, Carlos. Se ha levantado ahí. Eso puede ser báila. ¿O eres tú? No, no. Mi señor está aquí. A ver. Métela aquí que le vea la cabeza. Si puede. Esto me sabe a mí que es báila, ¿eh? A mí también. Esto me sabe a mí que es báila. Este fue... Este fue... Este fue... No. ¿Que no, tío? Fue muerto. Pues así a la báila que te caga. Vale, hasta allá ahora, tío. Son palometas gigantes, tío. Ahí están ahí. Cuidado que me pueden dar una pica aquí. ¡Ira, ira, ira! El tirón, ahí. Están locas perdidas, tío. Esto es todo lo mismo. ¿Para lo meto, no? Sí, se me pinta, Carlos. Yo que esto es rosa normal. ¿No se ven, no? Sí, se ven. Estaban por ahí. ¿Esto qué es? ¿Todo lo metan? Se va aquí ya, la locura. ¿Qué deshace? Mejor. Se vienen aquí comiendo la misma del barco. Y todo tirando legado, ¿eh? Sí, que esto es lo que pasa con esto. ¿Está picado? Están aquí, están comiendo aquí. ¡Vaya choba, tío! Cuidado, que esto es una choba gorda. Que esto es una choba gorda, ¿eh? Que es una choba gorda. Si es esa, pelea la que este te va a dar el tigre, Carlos. Esto es una choba muy gorda, ¿eh? Pero muy gorda. Hostia, me ha pegado otra, me ha pegado otra, me ha pegado otra a mí. ¿Esta qué es? Esto es para la meta, ¿no? Pásate tú para su lado. Háte, háte. La de Carlos es una choba guapa, ¿eh? ¡Y la con choba! Ha soltado, ha soltado la mía, ha soltado la mía. ¡Sácala, sácala, sácala! No, la... Venga, 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 venga. Que miedo entra a pelear un pez. Cuando lo saca, te gusta, pero que miedo entra a pelear. Son los guapos de la peca, cobrino. Venga, poquito a poco, le vas levantando y ya se va cansando animal. ¡Venga, se vea, se vea, se vea, se vea, se vea, toma cuenta, ¿no? Hasta que ya se agote y venga un poco. Vamos a tener que... ¡Vamos a tener que... ¡Vamos a tener que... ¡Quieta, quieta! Estás peleándola muy bien. Hasta ahora mismo, muy bien. Ya está empezando a rendir. Ya está empezando a rendir. Mira, 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 ya está empezando a dar cara animal. Pues menos mal que tanta la tienes aquí. Eso me entra en el mío y ya me come allí. Sí. Esta tiene un kilo, por lo menos, ¿no? Por ahí van a ir. Ahí está en el puntero, cuando tú la veas que va a subir la cabeza. Mira, mira, mira. Ahora cuando suba la cabeza, la caja el puntero para que no salte. ¡Qué bonita, tiende, qué bonita! Ya está tonta ahí. Ya está tonta ahí. Yo no salí más del agua. Si no, 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 cuando le metas esto, la voy a espantar. Y viene bien en la vía, ¿eh? Está bien hasta los ojos. Está lista, está lista, está lista, está lista. Ya está, ya está, ya está. Vámonos. ¡Buenas chopas! ¡Guau! ¡Ya, bonita! ¡Hostia, qué chopas bonita, tío! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Esta choba es muy buena choba. Esta choba ya es de juego de calamar. Ya, ahora, pero son palomitas. ¿Esa la meto en la bolsa o...? Esta es la choba. Esta habrá que soltarla, ¿no? Esto que, otra palomita guarda, ¿no? Esa es calamaria. Esa es calamaria. Lo digo. O sea, deberías de pensar... Eso es un pescado, hay un porrazo ahí. Deberías de empezar a pensar en meter, a lo mejor, un paseante, ¿eh? Porque esta gente va a atacar. ¡Mira, mira, mando un ataque! ¡Mira, mira, pescado! ¡Hostia! ¿Se la ha llevado? Me la ha roto, me la ha roto el faquitito, ¿o no? ¿Qué ha pasado, tío? No, me la ha metido en el agua. ¡Mira, mira, otra vez la choba, la choba, choba! ¡Mira, ahí está la choba, son la choba, son la choba, son la choba! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale, para mí! Son anchos, pero están como las locas, ¿eh? Ahí está, mi tía, en la orilla. Pero le cuesta mucho, además, muy rápidas, tío. Si quisieran comer, yo hubiéramos cogido una. Hombre, claro que hubiéramos cogido una. Yo enganchado, yo enganchado antes. Pan, 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 suelta, no comen bien. Si están como recelona. Mira, mira, anda, anchovas, ¿eh? Están anchovas, ¿eh? ¿Están anchovas? No sé, sí, 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 pero es una mierda. Es chiquitita, chiquitita. Sí, no, está aquí, está aquí, pero es muy chica, muy chica. Bueno, pero ya sabemos qué hay. Sí, no, si anchovas hay, chéle, si anchovas hay aquí bastante. Pero son chiquititas. No sabemos qué hay. Son anchovas, son anchovas. Palometas. Palometas no es. ¡Oh, palometas los llavos de estos, tío! Anda que está ya demasiado rápido así la picada. A los paseantes las palometas ya. ¿Viste cómo están las palometas aquí? ¿Qué va a un salto, qué? Pues ni igual. ¿Por si entra un serrucho o algo, qué? Es que yo creo que tiene que haber serrucho, tío. Tiene que haber por huevo, tío. Sí, porque estoy viendo cosas, que los paros hacen cosas que no son normales. Estoy recogiendo ahora, espérate. Mira, me ha dado un pescado, mira. ¿Esto puede ser palometa o qué? Este ya es mortífero, tío. Este ya es que es mortífero, tío. ¿Esto qué es? Palometa, ¿no? Mira, mira, los pescados aquí. ¿Es arriba del agua? No lo sé. Se va a venir arriba del agua, tío. Por eso te digo. Este pescado viene arriba, ¿eh? Mira, están ahí, Carlos, ahí están. Ahí está. Ahí está. Ahí está el pescado delante tuya. A ver si me te digan. ¿No cogí yo ni una con el paseo? Eso guapo. Esta no tiene ni bella. Suéltate, hija, venga. Suéltate, anda. Suéltate, venga. Y yo he empezado a saltar para la meta, ¿eh? Este llega al leísimo. Mira, mira, pescado. Mira el mongolete como se lo va a cargar a la... Este va a ser lo mismo, creo. A ver. La de calo, échate para allá. Dame ahí este aquí. No, no, por otro, por otro. Por aquí, para allá. Mira el mongolete como se lo va a cargar. Yo creo que es palometa, ¿eh? Vamos, trigo es palometa porque no veo nada más que... Mi caña está ahí. Es que yo no noto lo tuyo, pero no noto... No, lo mío está aquí, lo mío está acá. Esto es o el embra de allí de lado, ¿eh? Lo mío viene pescado, ¿eh? El embra de allí de lado. A ver, tengo algo raro traído. Venía conmigo, ¿eh? A ver. ¿La tuya está aquí ya? Sí, sí. Esto fue la palometa que tira, ¿eh? Aunque se está el bando. Choba, se ha soltado. Nacho, y me ha roto. A ver. No, no, no. Ah, no, uff. Bueno, pues damos por finalizada la jornada. Estamos terminando aquí con un poquito de rock. Hemos cogido algunos roncadores. Pero vamos a cortar ya de grabar por hoy. La verdad que es una jornada muy entretenida. Mucha actividad. Muchas palometas. Algunas bailas. Algunas anchovas. Pero la verdad es que lo que ha marcado la pesca ha sido la palometa. Hemos sacado algunos, ahora un roncador. Un rascacio que he sacado yo. Me he quitado un cromo muy chulo. Ahora voy a enseñar a la foto. Y la verdad es que ha sido una jornada espectacular. Espero que os guste el vídeo. Me dejáis like, lo compartáis. Me comentéis que os ha parecido. Y os suscribáis al canal. Saludos a todos. Y buena pesca, amigos. Saludos a todos.